Y seguimos con los videos en vivo, Juan Moya y los del Valle Ahora con sus amigos de Parranda Vamos a ver que le parece el canita Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas son de magia y no de aguas a la Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo un ciego Yo me traigo tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Y aunque salzo el aire Tiento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me da Y aunque estoy amando Mientes también Dígame 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 Imagina Que de amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Y aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me da Y ya te estoy amando Mientes también Mientes también Que he llegado a imaginar Que de amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Mientes también Mientes también Gracias.